del muy exitoso y ejemplar Plan Ceibal. Quiero que Plan Ceibal sea el motor de la transformación y la integración de nuevas formas de aprender, encontrar formas diferentes para que la educación sea desafiante. Jorge Gestoso, Miguel Brechner, hoy, solo por Telesur. Hace 10 años, Argentina vivía uno de sus peores momentos en materia económica, el llamado corralito financiero, un mecanismo bancario que solo permitía a los ahorristas el retiro de una suma fija mensual para detener así el pánico bancario y, supuestamente, evitar la crisis financiera. Pero antes de adentrarnos en cómo se enfrentó la situación y sus efectos colaterales, retrocedamos otra década más para entender por qué se llegó a ese escenario. Si uno tuviera que comenzar, comenzaría seguramente con la dictadura, con un cambio estructural de matriz económica, social, cultural en la Argentina que dejó heridas muy profundas, un desherramiento social muy intenso. Bajo el quinquenio dictatorial de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981, la economía de Argentina se basó en la apertura de mercados y la liberación de la legislación laboral, lo que contribuyó al desmantelamiento de los sindicatos y el incremento de la brecha entre ricos y pobres. En este periodo, también se eliminan barreras arancelarias y cae la producción industrial, lo que repercute en un saldo negativo de Argentina en el exterior. Este cuadro solo beneficiaría a grupos económicos multinacionales y locales. Eran días de especulación financiera y sobrevaluación de la moneda. La pobreza pasa de 5% en 1976 a 37,5% en 1982. Y la deuda externa se incrementa de 7,875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45,800 millones de dólares al culminar el año 83. Videla deja un país en ruinas, no solo sociales, sino económicas. Pero el regreso a la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín a la cabeza tampoco fue manejado a favor del pueblo. En el año pasado, Alfonsín llega a la presidencia repitiendo el lema, con la democracia se come, se educa y se cura. Sin embargo, no todo se cumplió. Las primeras medidas de Alfonsín, basadas en preceptos de 20 años atrás, solo incrementarían la inflación sobre el 600% anual, mientras el salario apenas subía 35%. En 1985, el gobierno apostó por el Plan Austral, que creaba una moneda homónima. El programa funcionó bien al principio, pero un nuevo brote de inflación en 1988 forzó a implementar un plan llamado Primavera. Consistía en un acuerdo moderado del aumento de precios y un nuevo régimen cambiario que ponía como intermediario en la compra y venta de divisas al Estado argentino. Sin la confianza de los operadores cambiarios, que lo rechazaron, el plan duró poco. El Banco Mundial suspendió la ayuda al país y las autoridades económicas aplicaron una nueva política. La inestabilidad llevó a una corrida masiva hacia el dólar y nuevamente se vive una hiperinflación. La pobreza también se dispara y se ubica en 47,3%. Ante el panorama, Alfonsín entregó la presidencia con siete meses de anticipación. El siglo XX conoció un puñado de hiperinflaciones a nivel de muy pocas naciones. Eso significa fragmentación social, significa ruptura de los lazos de solidaridad en el interior de una sociedad y volverla disponible para que se haga con ella lo que finalmente se hizo. En 1989, Argentina estrena presidente. Le toca el turno a Carlos Raúl Menem, quien impulsa una reforma constitucional que reduce el periodo presidencial y le permite optar al cargo para una reelección. Entre los dos periodos, sumó 10 años frente al gobierno. Su política económica fue neoliberal y ajustada a los principios establecidos en el llamado Consenso de Washington. Es decir, se adaptó a los dictámenes de organismos financieros internacionales. Léase Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El gobierno de Menem también aprobó una ley de reformas del Estado a través de la cual privatizó algunas de sus empresas, como la telefónica Intel y Aerolíneas Argentinas, además de redes viales y ferroviarias, medios de comunicación y petroquímicas. Amén de los casos de corrupción en estas transacciones, los argentinos viven el aumento de impuestos y la libertad de precios. Sin embargo, los ingresos generados no resuelven la crisis. Al contrario, provoca una segunda hiperinflación. Entonces, se confiscan los depósitos a plazo fijo, que cambian por bonos en dólares y a largo plazo, y se restringe la emisión monetaria. Bueno, hacia fines del siglo XX, el sistema neoliberal implantado a partir del gobierno de Menem cayó en una crisis terminal por la acumulación, sobre todo, de la deuda y una situación financiera insostenible, con el uno a uno, digamos, el cambio del dólar a un peso que representaba un cerrojo para la economía. Pero la historia de esta serie de decisiones desafortunadas no termina allí. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, implementa la Ley de Convertibilidad de la Moneda, el Austral, en 1991. Unos primeros años de espejismo, de consumismo elevado a la enésima potencia, en el mismo momento en que se desguasaba el Estado y se entregaba la riqueza común de los argentinos a través de las privatizaciones, se cambiaba la vida cotidiana, la sensibilidad, la trama de valores, y todo fue desplegándose hasta encontrar el momento regresivo de ese mismo proyecto. El instrumento legal establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de un dólar por cada 10.000 australes. Posteriormente se reemplazó por la nueva moneda, el peso convertible, y su valor se fijó en un dólar por cada peso. Bueno, esa crisis fue una consecuencia entonces de la implantación de una política que venía por otra parte dictada como una pauta internacional por los organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros, y que en nuestro país significaba la apertura irrestricta de la economía, la desregulación, la flexibilización laboral, las privatizaciones, y en definitiva la última vuelta de tuerca de la desindustrialización. Además, se restringe la emisión monetaria, lo que produce un déficit fiscal importante y el incremento de la deuda externa. Aunque al principio la ley había logrado cierta mejoría económica, el tipo de cambio afecta la producción nacional y provoca el cierre de industrias y el aumento del desempleo. Se sentiene en cada rincón las recetas de los entes multilaterales en todo el continente. Todos los países del área atravesaron más o menos las mismas circunstancias presionados por la ola neoliberal mundial, aunque en algunos de ellos hubo incluso una mayor resistencia a ciertas privatizaciones, por ejemplo, y a la liberalización total, que en la Argentina creo que llegó al extremo de un experimento sin precedentes. Fin del principio o principio del fin. Este modelo, que ahorcó a los argentinos cada vez más, llevó al país a una recesión que estalló en 2001. Era el fin de la ley de convertibilidad monetaria. Carlos Menem culmina su mandato el 10 de diciembre de 1999. La campaña de Fernando de la Rúa, quien sería el sucesor de Menem, se centra en la corrupción de este y en la transparencia administrativa que aplicaría a su gestión. No hay propuestas económicas como tales, pero sí la seguridad de que la ley de convertibilidad se mantendría. Sus primeras promesas frente al gobierno son de crecimiento anual de 5%, rebaja de impuestos distorsivos y la reanimación de la industria. También se aprueba el impuesto a las operaciones bancarias y se transfieren poderes del legislativo al ejecutivo. Domingo Cavallo, de nuevo como ministro de Economía de Argentina, aplica un viraje hacia una fuerte economía ortodoxa y presenta el plan Déficit Cero, con un nuevo recorte general de gastos de la administración pública. El gobierno reestructura sus compromisos de la deuda externa, es decir, más endeudamiento en lo que se llamaba megacanje. Pero las inversiones se alejaban cada vez más. Había desconfianza en el sistema financiero y se producen fuertes retiros de depósitos bancarios. Esta idea de convertibilidad no tenía ya más asidero. El país estaba endeudado, se endeudaba cada día más, estaba comprometido con el FMI, el FMI aplicaba cada vez medidas mayores de ajustes y por supuesto esto tenía una reacción social que comenzaba a darse en ese momento. Llega así. El llamado corralito. Se trataba de una medida que buscaba frenar la corrida bancaria. Se imponen restricciones que implicaban congelamiento de fondos, retiro de 250 pesos en efectivos semanales, la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o débito. Para evitar la fuga y con la, yo diría, complacencia, por usar un término benigno del FMI, internacional, lo que hizo la Argentina es tratar de hacer un famoso megacanje que consistía en tomar vencimientos que eran inmediatos por cambiarlos con deudas de más largo plazo. El más largo plazo eran pocos años más, no resolvía, terminó en un desastre con un costo muy grande y un aporte incluso del FMI que no podían ignorar que esto lo que hacía era postergar la crisis tres meses, cuatro meses o tal vez menos. Eso significó, dice llanamente, la explosión del modelo. El panorama económico estaba en un foso. El desempleo rondaba 18% de la población activa. La industria había caído 11% y la construcción 18%. Esa medida no evitó la fuga de capitales en general porque ya había los sectores más informados que habían sabiendo que esto iba a ocurrir, ya anticipaban estas medidas. Sí perjudicó mucho al pequeño ahorrista, aquel que tenía un pequeño ahorro o mismo su cuenta de salarios en ese momento. El gobierno de la Alianza, que hereda la política económica del menemismo, cree que lo único que se trataba era de volver a ser, entre comillas, virtuosa a la república sin tocar el modelo económico que había llevado al desastre. Es más, radicaliza incluso el ajuste, lleva a la sociedad a una extenuación, a un sin salida, detrás de un discurso que se devoró la propia tradición progresista en la Argentina. La tensión social se iba incrementando. Las protestas contra la medida se sentían en las calles. Se forma el espiral económico hacia abajo. No hay dinero en los bancos para pagar a los ahorristas. Al no poder retirar los fondos, la industria no se desarrolla. Los comercios no venden. Se producen despidos. Y estos desocupados tampoco tienen dinero para comprar. En este caso el propio sistema financiero dio una sensación de inseguridad y por supuesto esto fue el descalabro final en un periodo que luego finalizó con una estación de mucho descontrol económico y social. Horas de horas esperaban los ahorristas para hacerse de un poco de dinero en efectivo. Su dinero estaba preso en los bancos hasta que la paciencia y el desespero estallaron. El previo Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acuñó en ese momento una frase que es liminar que decía más pagamos, más debemos, menos tenemos. Eso fue lo que efectivamente sucedió. Entre cacerolazos, balazos, pedrada, balas de goma, la situación era cada vez más incontrolable. La represión era brutal. La cifra de muertos y fallecidos iba en aumento, pero la valentía de los manifestantes estaba viva. No había colores políticos. Había sed de justicia y hastío de políticas neoliberales. Pedían que se fueran todos, el presidente de la Rúa y todo su entorno. El gobierno debió decretar Estado de Sitio. He declarado el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. Sin embargo, al día siguiente, con dos años y diez días en el ejercicio de la presidencia, Fernando de la Rúa presenta su renuncia mediante un manuscrito. La sociedad en las calles ejerció su derecho de veto. Ese 20 de diciembre, los manifestantes reciben la noticia en las calles. Y el ruido de las armas policiales es acallado por el sonido de bandas musicales que celebran el triunfo del pueblo. dio paso a las nuevas organizaciones sociales, los piqueteros, los diversos grupos que incluso empezaron a ocupar la calle y hacer sentir su protesta por fuera del sistema de partidos. Aunque había motivos para celebrar, todavía quedaban muchos temas por resolver. En 2011. Así comenzamos este diálogo bicentenario. La gesta bicentenaria de Latinoamérica regresa con más estrenos en la segunda temporada de Diálogo Bicentenario. Patricia Villegas y Lionel Muñoz reúnen a los historiadores latinoamericanos más destacados para conocer los procesos políticos que generaron la independencia de nuestro continente durante el siglo XIX. Porque en Diálogo Bicentenario hablamos de historia en el lugar de los acontecimientos. Diálogo Bicentenario, segunda temporada de Estrenos. Solo por Telesur. En el programa de hoy hablamos con el ingeniero Miguel Brechner, coordinador general del muy exitoso y ejemplar Plan Ceibal. Quiero que Plan Ceibal sea el motor de la transformación y la integración de nuevas formas de aprender, encontrar formas diferentes para que la educación sea desafiante. Jorge Gestoso, Miguel Brechner. Hoy, solo por Telesur. Temas cruciales. Los sindicatos. Narcotráfico. Las revueltas en el Oriente Medio. El tema energético. La primera gran victoria sobre el imperialismo. Crisis climática, crisis alimenticias y crisis política. Moderadores con interrogantes puntuales. ¿Qué significaría para América Latina no conocer su historia? ¿Qué significado le encuentras a estas revelaciones? ¿Hasta qué punto también ustedes integrándose? ¿Por qué tiene tanto peso el tema económico? ¿Cuánto desierto hay? ¿Cómo salvar todo lo que hemos conquistado? Expositores con opiniones diversas y plurales. Unidad frente al imperio. Revolución es sentido del momento histórico. América Latina debe marcar el nacimiento de una nueva arquitectura desde el sur. Y un espectador al que se da cita cada martes y jueves en la Mesa Redonda Internacional. Solo por TELESUR. La salida de Fernando de la Rúa de la presidencia de Argentina fue un triunfo del pueblo. Cansado de políticas ajenas a sus necesidades y realidad. Pero el país estaba acéfalo con una gigantesca deuda económica, moral y social que había que enfrentar. Ahí lo que sucedió que la crisis fue de tal envergadura que, por ejemplo, del año 98 al 2002 el Producto Bruto Argentino cayó un 19% y la inversión cayó un 60%. Creció la desocupación al veintitantos por ciento. La pobreza llegó a ser el 54% de la sociedad, la indigencia a millones y millones de personas. En apenas 13 días, Argentina ya había visto pasar a cuatro presidentes más. Quien primero se hace cargo es Ramón Puerta, en su condición de presidente del Senado. Posteriormente, el Congreso elige como presidente interino al entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá. Este declara el default o cesación de pagos de la deuda pública de Argentina, considerada la mayor suspensión de pagos de un Estado en la historia. La medida tiene gran acogida popular, pero su gestión se ve empañada por su decisión de mantener la convertibilidad. Una semana después de estar en el cargo, le da el paso a Eduardo Dualde, entonces senador. Había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la década de los 90 y vicepresidente de la República durante el primer mandato de Carlos Menem. Dualde fue enfático al reconocer que el país estaba quebrado. Puso fin a la ley de convertibilidad y prometió a los ahorristas que su dinero sería devuelto en la misma cantidad y tipo de moneda en que habían sido depositados. No, no era el primer default, en el mundo había habido más de 100, pero la magnitud del default era muy grande, pero que le permitió liberarse a la Argentina de ese peso y sobre todo de las condicionalidades que constantemente el sistema financiero internacional le imponía a los países emergentes. Aquellos últimos días de 2001 y comienzos de 2002, los argentinos también habían experimentado algo más. La crisis lo que provocó fue que las masas en la calle rechazaban lo que no querían, impugnaban lo que no deseaban, pero al mismo tiempo no alcanzaban a decir lo que querían. Una consigna que fue pintada en las calles de Buenos Aires en ese momento, que venga lo que nunca ha sido. Después de dos décadas de aguante, de tropiezos, de represiones sociales y económicas, Argentina comienza a cambiar políticamente. Atrás iban quedando los modelos neoliberales dependientes de la banca multilateral, manejada por agentes externos. Esta nueva etapa tuvo además un conductor que fue Kirchner que logró recuperar, digamos, la credibilidad de la política frente a los poderes económicos y frente a un establishment que parecía intocable. Néstor Kirchner llega a la presidencia de Argentina apoyado por el Partido Justicialista, continuador del Partido Peronista, ligado al movimiento obrero y sindicalista. Para algunos, Néstor Kirchner se erige como una sorpresa, un fenómeno político. Ciertamente, Néstor Kirchner tiene algunas ideas claras. Por ejemplo, una idea clara que queda como balance esos 10 años y de la explosión de la convertibilidad, que es que hay una deuda social. Es decir, no tan solo hay una deuda con este grado, es una deuda social. Ya Argentina estaba en default, es decir, no estaba pagando la deuda en ese momento, la deuda privada, por lo tanto, en el pasado, tuvo un periodo también de tensión y renovaciones con el sentido. Pero si usted analiza el discurso de Kirchner en lo económico del 2003, cuando asume la presidencia, va a encontrar las ideas fundamentales, centrales. Renegociar la deuda, activar la presencia de los Estados, generar un desarrollo intenso, un crecimiento intenso de la economía, mantener los superávit, y tanto primarios, desde el punto de vista fiscal interno, como el del exterior. Pero no solo se trataba del discurso. Los hechos llevaron a muchos argentinos a identificarse rápidamente con lo que se conoció como el kirchnerismo. Pero luego también comienza a verse otros temas, como el sistema de producción, el tema de ampliar el espectro de participación del Estado en temas básicos, como los servicios públicos, el rol del Estado en cuanto a generar también una perspectiva, un horizonte de actividad económica. Y este, bueno, es un fenómeno, digamos, que tiene un periodo de tiempo, pero que obviamente se van viendo de alguna manera alternativas nuevas, condiciones nuevas, y sobre todo el cambio del clima económico y social también. Este nuevo panorama político le permitió a Argentina salir poco a poco del atolladero económico y social en el que había estado sumido. Lo que hace la primera época de la administración kirchnerista es hacer posible que esa tasa de ganancias fuera realizable. ¿Esto qué significa? Reactivar el mercado interno, reponer el consumo en la sociedad, y eso es la gran virtud de la administración kirchnerista. Con el peronismo frente al gobierno, Argentina da un giro de 180 grados, que permanece en la actualidad. La presencia del Estado fue absolutamente esencial. En un Estado que había sido demolido durante 30 años, recuperar la función del Estado de la noche a la mañana es prácticamente imposible. No obstante eso, se comenzó a trabajar, respondió muy bien la capacidad de ahorro de la población, que generó un proceso de inversión local, endógeno, de porcentajes importantes. En Argentina la inversión viene creciendo casi al 12% anual, estamos ahora en el alrededor del 24, 25% del Producto Bruto. Nosotros esperamos que para el 2020 estemos en el 30% del Producto Bruto. Pero aún quedan muchas deudas por pagar y muchas políticas por corregir. En este momento la gran asignatura pendiente sigue siendo la distribución del ingreso. Justicia, la equidad en la distribución del ingreso, porque sigue habiendo, por más que se corrigió significativamente, aún hoy las diferencias son muy grandes entre los que más ganan y los que menos ganan. Y además, por resultas también, porque uno de los detalles muy significativos es que una gran parte del poder económico en la Argentina está en manos extranjeras. Para los analistas, además de sobreponerse al tema de la deuda, está el hecho de superar la dependencia de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, en un marco que tiene tres niveles de observación. Uno, el hecho de que ciertamente cambia la política económica. Eso es muy importante, de aplicarse políticas procíclicas, se aplican políticas anticíclicas. El Estado participa más cuando las crisis aparecen, no tienen que prevenirlas. Por otro lado, aparece una estación internacional favorable también para los países de América del Sur, como es el aumento de precios internacionales de productos vacíos, que Argentina también ha favorecido. Y en tercer nivel, y no menor, el tema de la participación popular, el nivel de movilización popular, que de alguna manera también va poniendo tareas y referencias nuevas en el cambio que va dando esa Argentina en los últimos años. Hay muchas medidas de política económica que han favorecido ampliamente el desarrollo del mercado interno, la recomposición de la tasa de ganancia en la empresa y la recreación del mercado de trabajo. Esto no quiere decir que el viento de cola no tenga importancia, porque las exportaciones implican el ingreso de dólares que se necesitan para tener reservas y son los dólares que necesita la industria para comprar los insumos para su actividad. Y a pesar de los errores que los argentinos pagaron hasta con sangre, en el viejo continente viven la misma historia, escrita por los mismos villanos. ¿Qué tiene que hacer Grecia? Primero el tema de la deuda, tendrá que pagar una deuda. Por supuesto, se le plantean los mismos argumentos que escuchábamos nosotros en Argentina, en América Latina, década del 92.000. Ustedes no pueden salir del mundo, no pueden, tienen que cumplir lo que dice el FMI. Los ajustes son terribles, pero hay que aguantarlos. Reducción de salarios, caída del gasto social, obviamente, recepturación de todo el empleo. Bueno, todas estas cuestiones se han repetido, se están repetiendo casi con el mismo lenguaje, exactamente, también con los mismos organismos. El FMI fue una parte de esto, junto con las contraspartes europeas. En Europa, específicamente en Grecia, parece que se aplica aquel dicho que reza. Nadie aprende en cabeza ajena. Con escenarios previos distintos, la situación entre lo que ocurrió en Argentina y la que viven los europeos, tiene un elemento común, el neoliberalismo. Regresamos a Argentina, para continuar con esta historia. El gobierno de Néstor Kirchner, culminó en 2007, sin aspirar a una reelección. En cambio, le dejó el camino abierto a su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández, quien se alzó con mayoría de votos en la primera vuelta. Fernández también apuesta al nacionalismo. Entre sus primeras medidas, está la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha permitido el regreso de científicos e investigadores. Además, recupera la empresa Aerolíneas Argentinas, que vuelve a ondear la bandera albiceleste. La gestión también profundiza la negociación colectiva, para regular las relaciones laborales, e implementa una serie de programas sociales, para reducir los índices de pobreza, que se ubican como los más bajos de la región. Pero no puede dejarse a un lado la crisis mundial, que afecta con mayor ahínco desde 2007-2008. Frente a ese escenario, ¿Argentina se erige como la fuerza del sur? Creo que hoy la Argentina ha dado pasos importantes, significativos, de recuperación económica, social, de lenguaje político, ha recuperado soberanía, ha recuperado instituciones, pero por supuesto, una crisis que se agudiza, es una crisis que no deja de tocar a cualquier economía del mundo. ¿Hay confianza de la ciudadanía en la política económica actual? Yo creo que hay en la sociedad argentina, claramente las elecciones primarias del 14 de agosto pasado lo mostraron, un reconocimiento, yo diría una mezcla que es de coraje, de capacidad de gestión, de potencia en momentos muy difíciles, como pudo haber sido, por ejemplo, para Cristina Fernández, atravesar la muerte de su compañero de toda la vida, y sin embargo sostener un proyecto, seguir manteniendo tasas de crecimiento importantes en medio de un contexto internacional complicado, desde el 2008 en adelante, que hay economías emergentes, sobre todo en nuestro continente, que logran ir contra corriente de la tendencia mundial, y eso se hizo sin abandonar ningún tipo de política social. Y más allá de apostar por soluciones exitosas, no debe perderse de vista el pasado. Sin independencia económica, no hay posibilidad de justicia social. Juan Domingo Perón. El domingo 23 de octubre, Argentina decidirá en las urnas el próximo presidente, que asumirá desde el 2011 al 2015. Cinco capítulos periodísticos que brindan una mirada de los argentinos sobre sí mismos, sus expresiones culturales, percepción del país, y visión de futuro, previo a las elecciones presidenciales. Desde este lunes 17 y hasta el viernes 21 de octubre, Argentina adentro. En Telesur Noticias. Solo por Telesur.